Hola, mi nombre es Lucía Robles, estoy en sexto semestre de psicología y el año pasado realicé mi intercambio internacional en Inglaterra, en la Universidad de Birmingham City University. Pude realizar esta experiencia con una amiga y la verdad lo recomiendo al 100%, solamente tengo cosas positivas para decir, aprendí muchísimo de la cultura de los países en Europa, conocí muchísima gente, puedo decir que tengo amigos en muchas partes del mundo gracias a esto, entonces si tienen la oportunidad de hacerlo, lo recomiendo al 100%, también les recomiendo acercarse a la Oficina de Relaciones Internacionales, ellos les pueden ayudar con todo el proceso, a comunicarse tanto con la universidad de allá como con la ICESI en cuanto a los papeles que se necesitan, en cuanto al proceso de visa, entonces si tienen la oportunidad lo recomiendo, no duden en hacerlo, en serio solo se puede aprender de esa experiencia, puede mejorar mucho el inglés, puede comunicarme mucho más y pues hoy en día lo agradezco muchísimo.